Una corona partida abre la puerta al desgobierno. Ninguno de los aquí presentes deseamos tamaño desastre para estos reinos. Pero quien piense que el rey de Aragón dará un paso atrás a cambio de nada, o no lo conoce, o razona como el más pueril de los novios. Es un archivo que no puede perder a una reina. Sed astuto. Es mi nieto, sí, pero también hijo de un traidor y de una loca. Que Dios me perdone. ¿Hasta dónde estáis dispostados? Es bueno. Hasta donde sea necesario. Venís a indisponerme contra mi esposo. No, Arteza, vengo a advertiros del peligro que se cierne sobre vuestros reinos y a suplicaros en nombre de mi señor que actuéis para conjurarlo. Mi padre me ha hecho pasar por loca ante mis vasallos. Voy a proclamarme rey de Castilla. Estoy de acuerdo, mi esposa. Estoy de acuerdo. ¡Vamos! 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 ¿Juráis por tanto a Doña Juana como reina verdadera, legítima sucesora y señora natural propietaria de estos reinos y señoríos y a Don Felipe como su legítimo marido? ¡Sí, juramos! ¡Deteneos! ¿Os parece la casa de Dios? ¿Lugar apropiado para una farsa? Yo soy el rey de Castilla Este cerimón carece de ser el rey de Castilla ¿Debeis alegar el acceso a un enviado de la corona? ¡Yo soy el rey de Castilla! ¡Leyes de Castilla! Pues para el extranjero es el uno, como no Aquí podéis organizar cuantas farsas queráis Pero en Castilla, la reina soy yo La Castilla es un rey de Castilla Pero aquí, ¡sois mi prisionera! ¡Ayúdate por favor! ¡Ayúdate! 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 No habéis dado el encuentro con mi padre, porque nunca habría permitido que me trajarais él. ¡Ordeno que me llevéis ante mi padre, el rey! ¡Quiero ver a mi padre! ¡Gracias! 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 ¡Ese! ¡El Horacio! ¡Solo yo soy la heredera! ¡Ação! ¡Ese! ¡Despite! ¡Orde hoy! ¡Vamos a la heredera! ¡Espera! Gracias.